En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Dos. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Siete. Vamos por la tercera balota, es la número... Cuatro. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Seis. 27.46 es el Chontico Noche para hoy lunes 13 de junio de 2022.